Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, y continuamos con más Cicerone porque aún queda más para compartir con ustedes de este gran destino, esta ciudad Mallorca que además de ser una ciudad muy atractiva en sí misma, es una isla en sí mismo que también lo hace más atractivo aún, ¿no? Sin duda, porque bueno, Palma de Mallorca, sin duda, Franco, como bien decías, es el centro de atención. Normalmente es por donde llegamos, tanto por vía aérea, ferries como cruceros, pero tiene mucho para disfrutar. Como tiene mucho Europa, Franco, y como tenemos varios grupos que vamos a estar haciendo incluso ahora en septiembre también, los grupos de junio y julio están totalmente agotados, pero bueno, todavía quedan muchos viajes. Nos vamos para Estados Unidos esta semana, Franco, así que también tendremos cantidad de contenidos para compartir. Así que bueno, nos quedamos por ahora en Europa, pero con mucha cosa. Vamos a la segunda parte entonces de este informe. Cada rincón de Mallorca es una sorpresa disfrutable, por lo que alquilar un auto o hacer excursiones son buenas alternativas para recorrerla. Desde hace siglos, algunos de sus pueblos han cautivado a sus visitantes con sus pintorescas atmósferas y actualmente personajes famosos del mundo eligen Mallorca como lugar de vacaciones. Este olivo se colocó aquí hace 30 años. Estaba situado en Poyenza, estaba situado en el norte de la isla y es un regalo pues de un señor de Poyenza al ayuntamiento. El árbol oficialmente tiene 600 años. Hay una teoría no tan oficial que dice que el árbol tiene 811 años porque se dice que nació justo en el mismo año que el rey Jaime I, que nació en 1208. Así que o 600 o 800 años. Pero da igual, tenga 600 u 800, aquí tenéis el ser vivo más antiguo de las islas. Estamos en el casco viejo que ya lo has recorrido en múltiples ocasiones. Yo incluso me pasó que yo hacía más de 20 años que no venía y claro, me encontré con cambios interesantes. Sobre todo la zona del puerto, la zona del parque, estas nuevas hectáreas de área. Digo que fue muy polémico me acuerdo en su momento, pero parecería que hoy lo tiene incorporado la ciudad, ¿no? Sí, sí, han habido cambios. De hecho, por ahí pasa ahora que ha venido un boom muy grande de construcción. Bueno, yo soy de Punta del Este, voy cada año y cuando llego encuentro cosas diferentes, ¿no? Y aquí ha pasado mucho de eso. O sea, la gente se adapta, han adaptado la ciudad a este boom turístico. Esta isla, en los años 60, según me cuentan, el turismo que venía era nórdico. Y bueno, después empezó a venir el turismo alemán y el turismo inglés. Y de hecho hay zonas muy puntuales que son o de alemanes o de ingleses. Y bueno, acá hay una zona de italianos y alemanes también acá cerca, pero básicamente el turismo es inglés y alemán. Acá todo el mundo habla inglés y alemán y nada, es un oasis en el medio del Mediterráneo. La cultura es otro de los elementos importantes que tiene la isla durante todo el año. Se suceden festivales, conciertos, certámenes literarios y un montón de exposiciones. El Centro Cultural lo ocupa Palma de Mallorca, que se destaca por su casco histórico y su atractiva vida nocturna. En esta oportunidad queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris. Una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio. ¡Suscríbete al canal!